¡Suscríbete al canal! Y pues, salvo la última, más o menos bien Empecé con 3645, estoy ahora creo que era en 3638 Así que solo he perdido 8 de MMR hoy Con lo cual, normalmente hubiera perdido 100 y algo Así que yo creo que el stream va más o menos Bueno, vamos a ver si esta la gano, porque de hecho voy a quesear como un cabrón Y a ver si cuela Pero, ¿cómo van las partidas hoy? Mejor de lo que esperaba Bastante mejor de lo que esperaba Normalmente en el stream suelo palmar muchísimo Y tengo que recuperarlo off-stream, pero hoy está igualado Hoy está igualado, o sea que el stream va bien Entre comillas Si consigo ganar esta, estaría hasta positivo He puesto demasiado cerca el proxy, si me lo veo estoy jodido He puesto demasiado descarado Con este proxy podría ganar cualquiera O sea, no sabes jugar a StarCraft, haces esto y ganas Él ya lo ha scouteado, o sea que ya sabe lo que viene O sea, para hacer esto que estoy haciendo yo no hace falta absolutamente nada Saber jugar Alguien contra el proxy ya sabe lo que es Sabes que sabe que es all in the sea dots Y atacamos Estaba respondiendo exactamente con lo mismo Pero ya tengo ya ventaja Si destruir estos dos pylons ya Exactamente le he ganado Esto lo hace cualquiera porque no he hecho nada complicado Lo hace cualquiera y yo estoy indemnante 2 ganando con esto O sea que Vamos a O sea, lo único que he hecho es sacar una de las primeras sandas Ir aquí, poner un pylon, poner 4 gates Luego hacer 2 gate mats Sacar silots, que es una unidad básica Y atacar No he hecho absolutamente nada más Él me vio el proxy Hice el scout, vio que no tenía nada Siguió scouteando, me vio el proxy Contestó con lo mismo Y aún así no pudo detenerlo Y alguien me podría decir Vale, te hubieran puesto un pylon aquí Y no hubieras pasado y no hubieras roto sus pylons Igualmente Como yo ya tengo el timing Y estoy sacando Silots de 4 gates a la vez Le rompo los 2 gates directamente Y que tape eso si quiere En lo que tarda en hacerme un stalker Yo ya he pasado por aquí Le he roto la cybernetics Y le he roto el nexo Si me apuras Así que bueno Es muy cerdo Porque es muy cerdo Y a mi me gusta jugar macro No me gusta jugar así Pero como perdí la última Por craseo mental Que no fue porque O sea Se me olvidó hacer la segunda base Y demás Pues digo Voy a contestar Que sería el super guarro Y a tomar por culo El colega con 258 pm Prácticamente Vale, había dicho que iba a jugar Que esta iba a ser la última Pero como ha sido corta Vamos a hacer otro queso más Vamos a hacer otro queso más Y así me voy con Con casi 3700 El buen proxy siempre funciona Si tío Pero el caso es que este proxy Es incluso más fácil Que el proxy rax All in the Marines Que te enseñe Esto, o sea Tú que no eres protos Y que no juegas mucho y tal Te vas al ladder Lo haces Y te sale igual Es que es muy fácil tío Es poner un pylon 4 gates Y mandar silots Y funciona en diamante 2 Lo tienes que esconder un poquito Y demás Yo estoy siendo bastante descarado Pero es que funciona en diamante 2 tío O sea ¿Para qué jugar a 7 bases Ahí super macro A 400 de apm Haces eso y ganas Vale que no aprendes a jugar Pero de vez en cuando está bien De vez en cuando está bien Hacer algún que otro queso también Porque a mí me los hacen Así que Me estoy justificando como un cabrón Me siento sucio en realidad No, no me gusta hacer eso Me siento bastante Bastante cerdo Muy cerdo Esas son las estrategias Por las que la gente luego dice Pronto, sope, se juega solo Abandonan el juego Y su puta madre Pero bueno Ya tenemos partida Así que vamos a ello Hoy Hoy Nos vamos a reprimir Lo que hemos perdido Y reclamar Nuestro mundo Y nos guiará Y nos guiará Y nos guiará La luz de la Kama Nos guiará No te cujad 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 Iba a decir Que ha tocado Terran Y que va a ser una partida larga Porque Porque tengo que jugar macro Y demás Pero no Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer void race Voy a hacer void race Y que le fallo Porque es que si no No me da tiempo A grabar Bates Kairos Así que Vamos a hacer un proxy De void race Y fuera Tu reservas de minerales Son insuficientes No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales El ya sabe lo que es Por que no tengo los pasos Y demás El ya sabe lo que es Mi stargate Debería estar en el 202 Creo que va a ir un poco más tarde Creo que va a ir un poco más tarde Y ese Así que no lo vamos a utilizar Por nada No voy a poner todavía El pailón Pero él ya sabe Lo que le estoy haciendo Espera Espera Que esto esté Prat-Candre completado La batalla La batalla Tu reservas de minerales Son insuficientes Están moviendo la barraca Va Y va Y va Mechel Coleba No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores Hijo de puta No me va a dejar Hacer baterías No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales Antes de que junten valientes Ya tenemos 6 clandos Allá abajo Así se hará Así se hará Y va Y va Con el tránsito Se hagan Y no se hagan Que los crismáticos Con el camino Energía insuficiente Canaliza la línea Y aviv Sistema Al máximo Se juntan dos estrellas. Ahí las he juntado. Bien. No tienes suficiente energía. Necesitas más gas de esteno. Vale. Eso fue malo para mí. Debes recolectar más gas de esteno. ¿Qué pasa Legacy? Muy buenas. Había dicho que la anterior era la última y que esta era la última, pero es que estoy casi entrando con siete. Estoy casi en 3.7 Hago otro queso, tío He jugado mucho macro hoy O sea, me merezco de vez en cuando hacer algún queso ¿No?